Nacional Hungría. Hungría representa la vida. Las políticas a favor de la familia del gobierno húngaro están frustrando el plan de la izquierda para destruir a la familia. La ministra de Familias Katalin Novak tuiteó noticias positivas sobre la tasa de fertilidad de Hungría la semana pasada. Confirmó los resultados de las políticas a favor de la familia puestas en marcha por el partido Fidesz de Víctor Orbán. La tasa de natalidad aumentó en un 24% y el número de matrimonios casi se duplicó en la última década según Novak. Estos porcentajes representan los más altos de la Unión Europea. Las familias son el tejido de nuestra sociedad. Si deshacemos este tejido, nuestras sociedades en su conjunto se desmoronarán, dijo Novak. Y una sociedad donde la gente no quiere tener hijos no cree que valga la pena reproducirse. Está condenada a muerte, advirtió. La ministra detalló los beneficios actuales para las familias húngaras. Un sistema fiscal favorable a la familia que significa que cuantos más hijos, menos impuestos sobre la renta personal. Las madres con al menos cuatro hijos están exentas de pagar el impuesto sobre la renta personal por el resto de sus vidas. Se están construyendo nuevas guarderías para facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal y ayudar a las familias a través de subsidios de vivienda. Las madres o los padres que opten por quedarse en casa reciben un beneficio hasta que el niño cumpla los tres años.